Música Hola que tal a todos, soy Rolando Mora Me da mucho gusto estarlos saludando nuevamente Ya tiene mucho rato la verdad que no subo videos de lecciones de guitarra Pues tengo que recordar que este canal lo abrí principalmente para hacer ese tipo de videos También pues lo que son los vlogs de guitarra que he estado subiendo Pero pues bueno, para decirles que si tú te suscribiste por algún video de guitarra de lección que ya has visto mío Esto sigue, no van a dejar, no voy a dejar de hacer las lecciones Inclusive tengo unos pedales aquí atrás de mí Hace un poco de zoom para que puedas verlos ahí Voy a hacer un review en estos días Voy a empezar a hacer un review de cada uno de ellos Tenemos lo que es el Feedbacker Buster, Combo Drive, Digital Delay, Super Chorus Aquí abajo estoy usando unos que no se pueden ver Que es el Noise Suppressor NS2 y el Overdrive Distortion Es el OS2, todos de la marca Boss También voy a hacer uno de lo que es el WA ZW45 De Zag Wild Que me parece es de Jim Dunlop Voy a estar haciendo un review también del amplificador Que es un Lani completamente a bulbos de 30 watts Muy bueno Voy a hacer un review también de lo que son las pastillas Si mordé un canal Nico2 Pro de Slash Entonces esos son los videos que van a estar habiendo en estos días Más aparte de unas técnicas de guitarra Sin más por el momento empezamos con el video del día de hoy Ya había hecho un video yo de armónicos de guitarra Armónicos en la guitarra Pero quedaron algunas dudas Entonces voy volviendo a sacar los videos Para enseñar las técnicas una a una Porque enseñé tres tipos de armónicos En este video vamos a ver nuevamente los videos de los armónicos naturales Tal vez es primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas y a que des like Para que más personas le llegue este video También si te suscribes te van a estar llegando los videos Que yo esté subiendo a tu canal A tu... perdón, sí, tanto a tu canal Como a tu... a tu correo Te van a estar llegando cada vez que yo suba un nuevo video Para que no te los pierdas Y estés checando las técnicas que estoy subiendo O los reviews de cualquier gear de guitarra Entonces, los armónicos naturales Voy a tratar de explicarlo muy rápido Y también explicar cómo darle un sentido musical Para que lo podamos implementar en nuestras canciones Ya sea en nuestras composiciones o interpretaciones Entonces vamos a bajar un poco la cámara Pueden ver ahí, acá Tengo lo que son los pedales que les comentaba El overdrive y el noise suppressor Eso es tema de otro video únicamente Para que, pues, sepan lo que viene Los armónicos naturales Muy fácil Se pueden hacer tanto en la guitarra acústica Como en la clásica Perdón, como en la acústica Sí, que es la... bueno, sí, es la de cuerdas de metal Como en la clásica, que es la de cuerdas de nylon Como en la guitarra eléctrica En la guitarra eléctrica Si lo hacemos además con un poco de distorsión U overdrive Podemos tener una duración más larga de la nota Y hacer cosas más interesantes Sin embargo, también se pueden hacer sin ningún tipo de distorsión Vamos, les voy a mostrar primero Sin ningún tipo de saturación Consiste en lo siguiente Únicamente ponemos El dedo rosa Una... cualquier cuerda En determinados trastes Donde... donde el armónico ya existe Esto es muy importante Estos armónicos naturales Nosotros no decidimos dónde están Simplemente están ahí a lo largo de la cuerda Por ejemplo En la primera cuerda En el... en lo que es el primer traste No tenemos ni en el segundo Ni en el tercero En el quinto ya sale uno En el séptimo sí sale En el... en el noveno también muere En el dodécimo sale Aquí como que en el traste catorce Puede haber uno En el diecisiete Y aquí podemos llegar a encontrar Más fácilmente cuando tenemos una saturación Entonces, muy fácil ¿Cómo hago un armónico natural? Nos vamos a situar en la tercera cuerda A ver, vamos a checar un poco Aquí el enfoque de la cámara Lo único que voy a hacer es lo siguiente Voy a poner mi dedo índice En lo que es la tercera cuerda En el traste número cinco Pero no voy a presionar el traste No voy a dejar salir esa nota de do Simplemente voy a sobreponer el dedo A la altura del riel Es decir, de este fierrito A la altura del traste aquí arriba Y voy a tocar con el... con la plumilla Ahí es un armónico natural Es un armónico natural Y ya comprobando en las notas Es un sol Ven, chequen Si yo pongo mi dedo por esta altura En medio del traste Lo ahogo En cambio, si lo pongo arriba del riel Lo dejo ser Pero no estoy pulsando No estoy haciendo eso No Suelto mi dedo Y lo voy poniendo flojo Muy flojo De manera que no suene la cuerda al aire Ni tampoco suene... Opaca No, si no Apenas rozando Ahora Si yo le pongo el overdrive Suena más interesante Que sigue siendo la misma nota Y puedo usar lo que es la barra de trémolo Para darle vibrato Porque como obviamente no estoy pisando ningún traste Chequen ¿Cómo podría darle un vibrato con la mano? No podría Entonces para esto Uso lo que es mi barra de trémolo Entonces este tipo de armónicos Los podemos sacar Tanto en guitarras Eléctricas Con o sin distorsión O overdrive Cualquier tipo de saturación Que nos dé mucha ganancia No es necesaria No es indispensable Y podemos también sacarlos En lo que son las guitarras acústicas O clásicas Entonces Esto creo que ya quedó claro Es lo... Eso es todo Es la técnica del armónico natural Yo me puedo ir desplazando A lo largo de la cuerda Para comprobar Donde tengo armónicos Aquí hay Uno débil Pero hay En todo lo que es el traste cuatro En todas las cuerdas Suele haber un poco de armónicos Igual en el traste quinto Definitivamente todas tienen Sin error Me sigo el traste seis No tenemos nada En el traste siete Tenemos en todas las cuerdas En el traste ocho Me sigo Están muy débiles En el traste nueve Aquí sí tengo Entonces hasta ahorita Vemos que Es muy seguro Encontrar en el traste cuatro En todas las cuerdas En el traste cinco Siete Nueve En el once no hay Perdón Ni en el diez Ni en el once hay Y nuevamente En el doce En todas Y chequen la diferencia Entre Tocarlo con armónico natural Y tocarlo las notas al aire Si hay diferencia Entonces Tenemos de forma segura Haciendo toda la cejilla Del traste cuatro Pero obviamente Solo rozando Tenemos lo que son Armónicos seguros Traste cinco En todas las cuerdas igual Traste siete Traste nueve Y traste doce A partir del traste doce Se vuelve a repetir el patrón Significa que otra vez Vamos a tener en el traste cuatro Bueno que sería Cuatro Yo lo digo así Porque a partir del doce Volvemos a contar Uno Dos Tres Cuatro Otra vez Y ahora en el cinco En el siete En el nueve Que les digo Sería nueve Porque contando otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y nuevamente Lo que sería el otro doce O el traste veinticuatro Ahora el sentido musical Que nosotros le podemos dar Es muy interesante Nosotros podemos usar Como les decía La barra de trémolo Esa es una barra de trémolo No es una barra de Floyd Rose Por lo tanto No me levanta mucho Oscila en un rango Entre medio tono arriba Y medio tono abajo De la nota Entonces Entonces yo no podría Hacer las grandes cosas Como a los Steve B Que con su palanca No es que él sea Un súper ¿Cómo se puede decir? Que sus armónicos O sea No fue una maravilla Es que su palanca De Floyd Rose Le permite Bajar Dos tonos Y en algunas guitarras Hasta subir dos tonos Dependiendo de De que tan fina sea De que tan fino sea El puente de la guitarra Y la guitarra en sí Entonces recordando Si usamos nuestro trémolo Ya sea de nuestras Guitarras Guitarras tipo Strato O Strato O StratoCaster O Prs Cualquier guitarra Que tenga trémolo Recordemos que hay que usarlo Con moderación Porque en cualquier cosa Que lo usemos Porque tiende a desafinar Mucho lo que son las guitarras A menos de que tengas Los Toon Locker No me acuerdo Como se llaman De las StratoCaster Que traen aquí Como unos candados Para otra pequeña Microafinación Pero bueno Ese no es el tema De este video Entonces Usarlo musicalmente Yo puedo hacer Una serie de acordes Y después buscar Unos armónicos Que no se lleven tan mal Con esas notas De esa escala De que Esos acordes Están en una escala Que no se lleven A lo mejor No pertenezcan Todas las notas De los armónicos naturales Pero no suenen tan mal Igual Cuando estamos metiendo Un solo Lo siento aquí Ese fue un pinch Harmónic Hecho con el pulgar No nos quiero confundir Lo veremos En otro video Voy a meter Este armónico De la tercera cuerda En el traste Número Siete No nos quiero Entonces, pues eso ya es a mi imaginación de cada quien Estarnos poniendo a ver Que yo digo, no, tengo cuatro acordes Por ejemplo, tengo Re, La, Si, Sol Y tengo aquí unos armónicos naturales También algo importante ya para terminar el video El hecho de que yo esté tocando este armónico natural Salga en el traste 7 de la primera cuerda Normalmente esta sería la nota de Si En este caso sí coincide con el armónico Pero por ejemplo, en la tercera cuerda en el traste 5 La nota pisada es la nota de Do Pero si yo hago el armónico natural en ese espacio de la guitarra De la cuerda Me da la nota de Sol No me da Do Chequen Vamos a intentar con Do No es la misma Con Sol Es la misma nota Entonces, aquí no se toma en cuenta No se toma en cuenta que donde sale el armónico natural Es la nota No en todos los casos pasa En algunos sí, por ejemplo en el traste Duodécimo Aquí sí pasa En el traste número 7 también son las mismas Pero en el traste 5 ya no Todas Si aquí yo tengo La El acorde Digo La Perdón La nota del armónico natural es otra Si aquí yo tengo Un Mi Esta nota es otra En el armónico Si aquí tengo el Do Ya habíamos dicho que el armónico es Sol Si aquí tengo Pisada la nota un Sol El armónico es otra nota El armónico sería un Re Yo puedo así comprobar Si aquí tengo En la nota tengo Re El armónico es un La Si yo aquí tengo En la nota pisada un La El armónico Es un Si Entonces es bastante interesante Y es bastante Bastante Es una herramienta que nos puede ayudar mucho Para que nuestras composiciones Nuestros solos O cualquier cosa que tocamos Que toquemos no se vuelva monótona Y pues sorprendamos a más público A más personas Obviamente es una técnica muy sencilla Pero Que sea sencilla no significa Que no tenga un chiste Que no tenga Que emplearse con musicalidad Y usando mucho Más que nada La imaginación Y la inteligencia Este fue el video Del día de hoy Yo soy Rolando Mora Los invito a que se suscriban Cada vez estamos siendo más suscriptores Gracias a ustedes Les quiero dar nuevamente Las gracias a todos ustedes Que se suscriben Que vean los videos Los pocos Muchos que sean Yo les seguiré compartiendo también Lo mucho Poco Que yo sepa Esperando que les sea de mucha utilidad Como a mi me fue En su momento que lo aprendí Nos vemos en el siguiente video Bye Es que estaba muy peda No me acuerdo Cabe destacar Que no todos llegan A este cuarto paso El famosísimo Mala Copa O Desfiguro Chinga tu puta madre Güey Tú también Güey ¿Qué? ¿Quiérate? ¿Quiérate? Señor Pepe ¿Quiérate? 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 No, espérame Es una duda Muy bien De más de más No soy puta Solo bailo reggaetón Si tú no eres De los que atraviesan Por la fase de Mala Copa El quinto paso es Agarrar valor